Algunos saben sus nombres, otros de plano los ignoran, pero eso sí, todos hablan bien de ellos el 13 de septiembre. Es la triste historia de los niños serios de Chapultepec que solo son conocidos si se leen sus nombres en las láminas escolares. Tan desconocidos son que ni el secretario de Educación Mario Herrera se supo sus nombres y mejor se puso agresivo. Nombre de los seis niños serios, por favor. ¿Es una prueba? Sí. Primero contéstalo usted. No, yo soy la que pregunto, señor. Primero díganme lo usted y luego yo se los digo. Yo sí me lo sé, pero yo aquí la reportera soy yo, la que hace las preguntas soy yo. Primero contéstalo usted. Algunos militares a duras penas dijeron los nombres de los jóvenes héroes. ¿El nombre de los seis niños serios? Es Juan Escutia. Ay, se me han olvidado. Juan de la Barrera. Agustín Melgar. Montes de Oca. Juan de la Barrera. Ay, sí, ya lo dije. Pero eso sí, su jefe sí lo supo. Para no haber fallas, pues se le da lectura a esa lista de los niños héroes, ¿no? El teniente Juan de la Barrera. Juan Escutia. Agustín Melgar. Francisco Márquez. Vicente Suárez, que es poblano como yo también. De los preparatorianos, mejor ni hablamos. Díganme los nombres de los seis niños serios, por favor. Juan Escutia, Agustín Melgar, Miguel Alemán. No sé, no me lo sé. ¿Ni uno? Ni uno. Cabe destacar que la presidenta del Congreso, el del Poder Judicial y el Secretario de Salud, sí supieron los nombres de los niños héroes. Ah, cómo no. Agustín Melgar, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez y Fernando Montesioca. ¿De tres o de los seis? De los seis, por favor. A ver, a ver si me acuerdo. Me está pasando a la... Primero, Agustín Melgar, Fernando Montesioca, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez y me falta uno, Francisco Márquez. Ah, sí. Están, a ver si me acuerdo, la primaria, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernández Montesioca y Juan Escutia, ¿no? Bueno, no así los empleos de comunicación social del Ejecutivo del Estado. ¿Nombre de los niños héroes, por favor? No los tengo todos al meter. ¿Hugo Paco y Luis? El gobernador Francisco Vega mejor llegó con su acordeón porque dijo que ya se la sabía. ¿Los nombres de los niños héroes? Suárez. ¿Qué más? Los son seis, faltan cuatro. ¿Cuál más? ¿Usted dígame? ¿Eh? ¿Usted dígame? No, a ver, dime pues cuál más. No, pues usted dígame. Mira, yo sabía que tú me los ibas a preguntar. Pero no se va a letraerlos. Yo sabía que me ibas a preguntar. Bien, mira. Si yo te los contesto ahorita, porque créeme que me los sé todos, aquí está la prueba. Mañana y pasado me vas a preguntar otros y otros y otros hasta que no los sepa. Entonces, mejor ahorita, mira, así, así las dejamos. Claro que me los sé. Y sabía que aquí, Rosita, me los iba a preguntar. Pero bueno, pues mañana me van a preguntar, ¿no? Los de la revolución. Los de la revolución y luego los de la dependencia. Y luego me van a preguntar sobre quién escribió aquí, si ya el libro. Y luego hasta que ya no conozca. Ah, el gobernador no sabe de historia, ¿no? Sí, es la función de nosotros. Ándale, pues, gracias. En contacto informe a Cristian Ibarra, Rosa María Méndez, canal de las noticias. Gracias.